Caracolito Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoque mi amor Y me des un beso Por eso Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Júramelo, júramelo Que no la traigo bien parada Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Ay que la traigo bien parada Parada, paradita para ti Con un poquito de gel Que a mi greña yo le eché Bien parada me la dejé Pa' que me la viera usted Pa' que me veas más locochón Pa' que me veas más guapetón Pa' que se te antoje mi amor Y me des un beso con el sol ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Griño, griño! Con sabor Allá en casita, allá en casita ¡Una vuelta! ¡Muévete, bonito! ¡Muévete, muévete! ¡Júrame! Con sabor Caracoles ¡Ay, que la traigo Bien parada Parada, paradita para ti ¡Ay, que la traigo Bien parada! Parada, paradita para ti ¡Ay, que la traigo Bien parada! Parada, paradita para ti ¡Ay, que la traigo Bien parada! Parada, paradita para ti Papi, 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 papi